La inseguridad que acecha la capital del Cesar y la deficiencia del servicio de agua potable se han incrementado debido a la falta de voluntad política, así lo aseguró Álvaro Portilla, médico y candidato a la alcaldía de Valledupar. Bueno, tú estás hablando de dos síntomas o signos, quiere decir que la causante de eso es una enfermedad que causó que hubiera inseguridad y que hubiera deficiencia en los servicios públicos y necesariamente tengo que hablar de cómo tratar la enfermedad, porque si tú tratas un problema pero no tratas la enfermedad, el problema se va a volver a reproducir. Para curar la enfermedad que tenemos aquí hay que sacar esa mentalidad corrupta, porque es eso lo que está pasando, la corrupción ha empujado a la sociedad a la descomposición social porque no ha habido inversión social. Para los dos problemas puntuales, inseguridad, lo primero es inversión social. Nosotros tenemos que pensar que esos jóvenes que no tienen jóvenes y menos jóvenes, porque eso es todos los estratos etarios desde que nacen hasta que se mueren, se mueren absolutamente olvidados y sin inversión en educación, servicios públicos, vivienda, oportunidades laborales. Entonces hay que hacer una inversión muy importante. Y en la parte ya puramente represiva del Estado también está absolutamente descuidado. No tenemos comando municipal, toda la infraestructura tecnológica está absolutamente obsoleta y descuidada, no se han aumentado los cuadrantes de policía, no se ha aumentado el número de CAIS y no hay ningún acompañamiento de la administración con la policía, con sus agentes de policía. No los hace sentir parte de su equipo de trabajo. Y eso se llama mentalidad, no quiere invertirle a la seguridad. El otro problema, servicios públicos, estamos hablando del servicio del agua. Si tú tienes una empresa que ha sido manejada con criterios politiqueros durante toda la vida, no puede haber otro resultado que la falta de agua en una tierra que está rica en agua. Es que esto es absolutamente demencial y es como tenemos grandes ríos acá y no tenemos agua en la ciudad. Entonces eso obedece también a la mentalidad politiquera que ha descompuesto completamente la empresa Endupar. Soluciones. Primero, la empresa Endupar se queda para los vallenatos. Eso no puede entregarse a ningún concesionario privado. Hay que darle una organización corporativa a la empresa para que tenga la eficiencia económica y técnica para que funcione completamente separada del poder político. Yo no llego a la alcaldía a decir yo quiero Endupar para poner a mis amigotes a robarse el presupuesto, como lo han dicho todos. En las contrataciones desproporcionadas, una planta desproporcionada, donde hay más administrativos que técnicos. Entonces hay que reorganizar la planta de Endupar, pero primero con una organización corporativa. La parte técnica, yo he estado buscando los planos hidráulicos de la ciudad, tanto para aguas limpias, aguas servidas a coecto pluvial y ha sido un imposible. Entonces, nadie me ha podido proporcionar para yo poderlo someter a expertos para que me presenten soluciones que yo pueda transmitir al público. Y es uno de los grandes problemas de aquí, la falta de transparencia de estas empresas. Estas empresas son de nosotros, de los vallenatos. Nosotros somos los que pagamos los impuestos. Nosotros tenemos todo el derecho de ver qué es lo que está pasando en la empresa. Y desafortunadamente, en este momento no podemos ver qué es lo que está pasando. En todos esos barrios que están sin agua, se construyó un tanque de agua. Ahí están varios actuales aspirantes a la Alcaldía de Bayupar que participaron en ese negociado. Porque es que hay que decirle negociado, porque si no hubiera sido un negociado, estuviera funcionando. Tenemos ahí un elefante blanco que quizás cuánto dinero toque ahora volver a meter para ponerlo en funcionamiento. Entonces, para resumir, se necesita la voluntad política para hacer las cosas bien. Reunirse de expertos en todas las áreas, en este caso del agua, para hacer de Endupar una empresa eficiente para los ciudadanos y eficiente económicamente para la ciudad. Y sea la empresa más rentable que tenemos. ¿Cómo es que no va a funcionar? Entonces, los que la han dirigido han ido con el sentido de corrupción y con el sentido de la incompetencia. Toda la vida la gente me ha reconocido como un líder cívico, un líder deportivo, un líder cultural y un líder científico y médico con un gran corazón por la gente de aquí de Bayupar. Yo tengo 25 años trabajando para la sociedad vallenata, invirtiendo en la sociedad vallenata porque yo pago religiosamente mis impuestos y aparte de los impuestos que pago, hemos destinado grandes capitales de dinero para apoyar al vallenato en sus mayores necesidades. Tengo la transparencia y la honestidad. Tengo la libertad política, que yo no tengo ninguno de los clanes políticos que van a robarse nuevamente la ciudad y tengo las motivaciones porque yo no tengo necesidad de llegar a buscar patrimonio a la alcaldía sino a buscar soluciones para los ciudadanos y ciudadanas de Bayupar. Esos son los criterios fundamentales para poder ser un buen alcalde. Bayupar tiene que pensar diferente. Todos los que llegan y los que hemos sido o los que han sido gobernados han aceptado un estado de cosas que la corrupción es el estado natural del estado y eso no puede ser. Tenemos que pensar diferente que lo anormal ya no puede ser normal. Yo vengo realmente a ofrecer lo que yo soy, que es honestidad, transparencia e independencia y eso es lo que necesita Bayupar para empezar a encontrar el rumbo de la solución de todos estos problemas que son enormes.